¡Listo! 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 Pásame a la otra, y él se va diciendo que no voy a dejar de ti. Sólo antes de que esté llorando el beso, porque dice no podré igual. ¡Dice! ¡Quién grita! Y las maritas, maritas arriba, todo el mundo las maritas arriba. ¡Allá atrás, vamos arriba, 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 arriba! ¡Hola gente de los Daimans, los Baños! ¡Saluditos de los Picos de los Baños! ¡Papá! 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 Acompañando en esa bonita noche Que la voz se encuentra en el caballo que ahora viene a la noche de la ciudad de Puerto Rico ¡Ay, ay, ay! ¡Pucucucurria! Esta noche... Esta noche la que se va a ganar A los papás de su gran salida en el caballo ¿Dónde está la gente de Ciudad Madre también? La gente de Ciudad Madre La gente de Ciudad Madre también, compadre La gente de Ciudad Madero La gente de Tampico, ¿dónde está, compadre? ¡Y la gente de Ciudad Victoria! ¡Eso! La gente de Ciudad Madre también, compadre todos los seres Nos rogamos con el corazón ¡Ale Emilio! La gente de Ciudad Madre Man A mi papá, de Iya, compadre tese con la gente de Parália A mi mamá de iglesia malenan con la puta maría ¡Vamos en inicio! A expectation ¡Y el aplauso donde quedó ánimo!